Hoy es sábado a la noche y en el club de corazones solitarios, querida, hablarán de amores fracasados, querida, oirán los discos de Sinatra, querida, pero no estaremos juntos para verlos. Hoy es sábado a la noche, querida, y el viajante destapa una cerveza, querida, para ver por la tele al hombre araña, el hombre araña camina con las manos, querida, querida. Lo que pasa el sábado a la noche, querida, es que no sé si te quiero o no te quiero. Hoy es sábado a la noche, querida, y la carpa del circo de la esquina, querida, el hombre araña buscará la veaná, querida, la gente dirá que es un milagro, querida, pero no estaremos juntos para verlo. Hoy es sábado a la noche, querida, y en el cielo del cine de la esquina, querida, querida, volará el avión de Casablanca, querida, querida, Ingrid Bergman llorará por Humphrey Bogart, querida, pero no estaremos juntos para verlo. Hoy es sábado a la noche, querida, 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 y en el caballo azul del tío vivo, querida, hay un niño que sueña con largarse, un caballo con alas de madera, querida, querida, Lo que pasa el sábado a la noche, querida, es que no sé si te quiero o no te quiero. Gracias.